Una de las actrices mexicanas con mayor popularidad es, sin duda, Andrea Legarreta, pues su belleza y carisma pueden conquistar a cualquiera que la mire. Prueba de su fama en las redes sociales es que recientemente superó los 3 millones de seguidores en Instagram, por lo que no dudó en agradecer a sus fans con una sensual fotografía y un pequeño mensaje. Pese a que hay quienes intentan atacar a la famosa, un número mayor de fans defienden su honor y resaltan que dichos haters podrían evitar ver sus publicaciones, pero en el fondo son unos seguidores más que día a día están pendientes de lo que hace Andrea Legarreta, quizá por eso los números continúan creciendo en sus redes sociales. La sensual fotografía tuvo tal éxito que en cuestión de horas generó más de 55.000 mi gusta y cerca de 1.000 comentarios, muchos de estos repletos de halagos, incluidos los de algunos colegas como Angélica Vargas, Yuri, Diego de Erize y otros. Entre los mensajes que recibió Andrea Legarreta figura, www.mujerón, no solo por tu belleza, gracias por compartirnos esto felicidades y saludos, 3 millones de besos para la conductora más bella y hermosa, 6, entre otros. Para que deleites tu pupila con el cuerpazo de esta presentadora, aquí te dejamos la fotografía que está causando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútala con información de la neta noticias, Wikipedia e Instagram, fotografías tomadas de la cuenta de Andrea Legarreta en Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.